¿Quién es el joven? Y generalmente son de acuerdo a las experiencias que traemos. Pero, y efectivamente respecto a lo que la sociedad dice que es el joven, es decir, no tiene rumbo, no se interesa por estudiar, digamos, lo único que quiere es divertirse, pero yo creo que son generalizaciones que de repente echan mucho a perder la relación del maestro con el alumno, pero no solamente el maestro con el alumno, sino de los padres con los hijos. Entonces, desafortunadamente existen todas esas formas vistas desde las tradiciones, desde las costumbres, desde nuestros deberes ser, desde nuestros valores que responden a otra época. Y con lo que juzgamos, digamos, una juventud actual que tiene nuevos retos, muy diferentes a los nuestros, nuestra sociedad ha cambiado, donde los jóvenes tienen, no tienen más bien un lugar claro. Y sobre todo, que no solamente un lugar claro, un lugar claro dado justamente por las instituciones, es decir, ellos van a egresar y van a querer ser útiles a la sociedad, traen algo ahí que quieren aportar. Entonces, ese es un gran descuido que tienen las instituciones en el sentido del futuro de su juventud en México. En ese sentido, yo cuestiono esas grandes ideas que por ahí muy generalizadas que se tienen de que los jóvenes no quieren estudiar, de que son un poco comprometidos. Y más bien habría que ver qué se está haciendo con ellos, qué espacios se les está abriendo, qué nuevas posibilidades donde ellos puedan proyectar esa creatividad que traen para su época. Desafortunadamente, existen estereotipos de los ni estudian, ni pueden trabajar. Pero realmente hay que abrir la óptica a un espectro mucho más analítico. No estar repitiendo frases. Porque si nos asomamos en otros lugares, los chicos quieren proponer cosas, son creativos, llenan su espacio con innovaciones, tratando de apropiarse de lo que le está ofreciendo también la nueva tecnología y hacer algo con ellos. De nosotros depende justamente retomar esas inquietudes de ellos en su época, no desde nuestra época, porque nosotros respondimos a otra problemática. Pero ellos traen ahora todo un reto para ubicarse, para apropiarse de manera constructiva, y sobre todo son muy creativos. Porque justamente es ahí en donde se inserta la tradición con lo nuevo. Entonces, es ahí en lo que emerge, en donde tenemos que enfocarnos, y no en las generalidades de quiénes son los jóvenes, sus problemas, solamente la parte negativa. Eso creo que no nos ayuda a verlos de manera distinta. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a nuestro auditorio a escuchar y conocer la opinión de un profesor. Y enseguida seguimos también conversando con estos aspectos muy interesantes que ustedes nos traen. Y ahora les vamos a invitar a conocer la opinión del profesor Sergio Rodríguez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Guautepec, y continuamos en un momento esta conversación interesante. Bien, Pygmalion tiene que ver, o retoma su nombre, de un mito griego, de un escultor que creó una figura de la cual se enamoró, que fue Galatea. Fue una creación tan perfecta y que tuvo tanto anhelo de que cobrara vida, que Afrodita le cumplió ese deseo a través de su expectativa. Entonces, cuando se habla del efecto Pygmalion, por analogía se hace referencia a esto, a cuando las personas tienen ciertas expectativas y estas expectativas tienden a cumplirse. Tienden a cumplirse porque generalmente cuando tenemos una creencia muy fuerte sobre algo, lo que hacemos es que generamos ciertas conductas que se encaminan hacia eso. Entonces, pues como dice Bager, en realidad la profecía no predice el futuro, sino que más bien tiende a crearla. y en el contexto escolar se refiere concretamente a cómo las expectativas que los profesores se crean acerca de los estudiantes tienen un efecto generalmente en su aprovechamiento, un efecto que puede ser positivo o negativo de acuerdo al tipo de expectativa que se tenga. Sí, pues tiene que ver con, más que nada con la idea que se crea el profesor al conocer o al tener el primer acercamiento con el estudiante. Algo muy curioso que ha habido en algunas investigaciones es que, por ejemplo, un factor que tiene mucho que ver es lo que se considera culturalmente como belleza. Las personas que son más agraciadas culturalmente hablando tienden a generar expectativas más positivas y no solamente en el ámbito educativo sino incluso hasta en el ámbito laboral se han hecho estudios que dicen que las personas tienden a encontrar trabajo más fácilmente y por allá hay un estudio también que incluso se hizo con niños de preescolar donde se veía que tenían cierta preferencia por las profesoras que eran consideradas como culturalmente más atractivas. Entonces, tiene que ver con esto. Son básicamente etiquetas que se generan con base de estereotipos y prejuicios que muchas veces, como decía, no son del todo conscientes por parte de nosotros los profesores. Sí, se ve desde aspectos verbales y no verbales. En este caso, para empezar, por ejemplo, por la parte no verbal, el profesor tiende a tener cierto tipo de lenguaje corporal hacia los estudiantes con los que tienen mayores expectativas. Entonces, por ejemplo, pueden ser estudiantes con los que sonríe más, con los que sostiene más contacto visual, a los que cuando los está escuchando tiende a hacer más inclinación con su cuerpo, aunque sea muy leve. de alguna manera les presta más atención y esto genera una especie de ambiente socio-afectivo. Es lo que se conoce como entorno en la teoría de los cuatro factores de Rosenthal. Además, también hay un componente verbal. En este caso, también los profesores a veces, con los estudiantes que tienen más altas expectativas, tienden a dirigirles más la palabra, tienden a reforzar más tanto afectiva como cognitivamente lo que dicen, a darles más retroalimentación. Y luego también en cuanto a la parte de las oportunidades que les dan para participar, por ejemplo, tienden a motivarlos o animarlos más cuando tienen más altas expectativas. Y por otro lado, también pues tienden a evaluarlos de una manera mejor. ¿Qué es lo que se da con los profesores? ¿Qué es lo que se da con los profesores? ¿Qué es lo que se da con los profesores? Bueno, lo que sucede es que en esta interacción que se da con los profesores, cuando el profesor está de una manera consistente y reiterativa mandando estos mensajes a los estudiantes, tanto verbal como no verbalmente, así sean conscientes o no, les está diciendo a los estudiantes cuál es su expectativa y cuál es su creencia sobre ellos. Entonces el estudiante, si esto es muy constante, tiende realmente a cumplir con esa creencia. De alguna manera es como tú me ves o lo que tú crees de mí, eso es lo que yo tiendo entonces a creer de mí y lo confirmo. Y entonces se da una especie de círculo porque entonces el profesor dice ah, entonces mi teoría era correcta, o sea, confirmo lo que yo decía. Y el estudiante también de alguna manera afecta su autoimagen. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues escuchamos los comentarios muy interesantes del profesor Sergio Rodríguez que nos invitan a continuar la reflexión. Y para continuar este segundo segmento quiero también compartir una experiencia que fue en relación con mi hijo y que Jorge apoyó de manera muy interesante a mi hijo de bachillerato entonces que tenía dificultades en su materia de matemáticas, dificultades en cálculo. Así que le pedí a Jorge que ayudara a Ulises a trabajar y al final después de ese periodo de trabajo conjunto entre ellos le pregunté a Ulises Ulises ¿Aprendiste por fin cálculo? Y él me dijo no, Jorge no me enseñó matemáticas me enseñó un futuro. Eso para mí ha sido algo muy fuerte y que me ha hecho también reflexionar en el sentido de ¿un profesor puede enseñarle futuro a un estudiante? ¿Qué quiere decir enseñar futuro y cómo se hace eso? La otra es ¿toca a los profesores enseñar más que ciencias más que literatura más que matemáticas? ¿Qué piensan, Jorge? Yo creo que los viejos de cada especie y más la humana es lo que tienen que principalmente hacer al pasar la estafeta a las nuevas generaciones a los cachorros yo creo que tal como está la crisis en México si no hay futuro pues no hay nada porque presente no tenemos ¿verdad? Entonces creo que es algo que les debemos señalar mucho que las cosas van a cambiar que que lo que había antes no está funcionando y que ellos tienen que estar abiertos a lo que a lo que va cambiando y lo que cómo va a ser el mundo de ellos si insisto yo mucho en especular en clase acerca de cómo va a ser su entorno laboral en el futuro ¿verdad? Y este yo creo que la juventud como muy acertadamente decía Guadalupe hace unos momentos tienen enormes potencialidades veníamos por un eje vial hacia acá arriba va el metro y en los pilares del metro había grafitis grafitis estaba lleno de grafitis eso quiere decir que cuando a los jóvenes les damos posibilidades de expresión lo hacen ahora ¿eran grafitis antisociales? no hacían referencia a las a las grandes figuras que el movimiento muralístico mexicano ha dado ¿verdad? Entonces no es una generación que esté rompiendo con lo anterior o así como como algún presidente de hace cuarenta y tantos años lo pensaba sino sino que es una generación que quiere incorporar lo anterior ¿qué más queremos como nación que eso? México tiene futuro y es esa juventud ¿tú qué piensas? tú también tienes mucha experiencia en trabajo con jóvenes has conocido sus preocupaciones sus inquietudes sus dificultades el enfrentamiento en el sistema educativo ¿qué opinas de esto y compártenos tus experiencias también? Pues mira realmente tengo ya muchos años como docente voy para los treinta y la materia que yo empato que es investigación educativa me ha facilitado justamente este vínculo investigativo con los jóvenes tanto como por la dirección de las tesis como por la indagación que ellos quieren hacer respecto de proyectos y como estamos en lo educativo sus proyectos son sociales son de carácter humano y es ahí donde ve sus preocupaciones y sus inquietudes entonces lo único que hay que hacer es acompañarlos e irlos digamos aportando en ese sentido cómo ellos pueden ir buscando ahora en esa búsqueda es muy importante la apertura a un conocimiento más amplio de su sociedad yo muy bien podría ponerme con ellos a trabajar el método ahí metida de manera muy rigurosa y con todos los criterios normativos de cómo hacer la investigación y todo eso pero lo que más lo que lo que siento que ellos más los revitaliza es ese contacto con la realidad que quieren ir a conocer es ese ir digamos rompiendo también ciertas maneras muy parciales de ver ¿qué quiero decir con esto? no es solamente la crítica por la crítica porque efectivamente una de las líneas de trabajo es fomentar la crítica en los estudiantes pero junto con ello es algo muy importante que es la creatividad la creatividad en el sentido como una utopía que siempre es importante tener que una sociedad no debe de perder de vista y por lo tanto ni un padre de familia ni un maestro puede olvidar es decir problemas en la sociedad siempre han existido no estamos pasando por una revolución tampoco pero efectivamente los retos están ahí presentes y los chicos quieren aportar quieren entender a través de que de sus propios proyectos educativos sus propios proyectos de investigación en las tesis ¿no? entonces es ahí donde realmente se ve una gran preocupación de parte de ellos para ir a conocer y a proponer ¿no? porque efectivamente tienen que proponer también cuestiones alternativas a un diagnóstico a una problemática entonces es ahí ahora por otra parte si ya me salgo de esta experiencia de mi docencia en relación con investigación educativa y lo llevo a un panorama a otro tipo de materias es fundamental la parte investigativa en los muchachos es decir es importante que lean por supuesto pero que después ese conocimiento que ahí leyeron y que conceptualmente les amplió su propia perspectiva como lo trasladan para una mayor relación una mayor explicación del medio en que viven entonces siempre el vínculo de digamos el aula con lo exterior con sus problemáticas siempre será muy muy rico y ellos lo quieren ellos lo buscan y Guadalpe ahí es muy importante tú trabajas en la Universidad Pedagógica Nacional formas a profesores formas a quienes van a trabajar con nuestra población que va a aprender no solo niños sino toda la edad porque el aprendizaje no termina nunca aunque a veces solamente se piensa que la educación es para cierta edad escolar pero en tu universidad se forma a los formadores y en las otras universidades no siempre se visualiza que todos los profesionistas también en algún momento dado van a educar o van a participar de la formación de otros esta cuestión de las expectativas de la formación de la construcción de futuro de la creatividad que ustedes nos dicen está puesta en los currícula para la formación de profesores está puesta en la en la currícula de la formación de profesionistas bueno realmente hacia allá es el enfoque no que realmente se rompa con toda esta presencia todavía escolástica y se vaya a buscar una mayor explicación un mayor vínculo entre la experiencia la sociedad y la educación entonces en ese sentido tú mencionabas maestros en formación en ese sentido efectivamente la universidad ha jugado un papel muy importante y que tenemos ahí tenemos ahí digamos si hay una diferencia entre los nuevos maestros y los maestros que traen sus experiencias que son sumamente importantes y que digamos en ese sentido ellos parten de eso tengo tantos años ya de haber transitado la carrera de maestro como docente y acumulado un conjunto de experiencias ahí es ahí en ese caso se cruza con esa necesidad de apertura es decir efectivamente hay un capital de conocimiento acumulado a través de la experiencia pero siempre hay retos presentes entonces ahí no se puede generalizar tampoco pero si se requiere de apertura algunos maestros digamos que traen toda una tradición se abren a nuevas posibilidades y ahí lo importante es ir relacionando tradición con nuevos conocimientos y nuevas búsquedas de formar de dar parto a las nuevas generaciones y en cuanto a los jóvenes los jóvenes maestros siempre traen la novedad siempre quieren andar buscando todo este reto de las nuevas tecnologías lo toman de manera muy entusiasta y también lo manejan y lo transmiten a las nuevas generaciones ¿no? si hay un poco más de resistencia en los maestros que no no se formaron no lo vivieron como ahora le está requiriendo el uso de los medios ¿no? de los medios del pizarrón electrónico de la computadora de formar grupos google a través de los grupos google es decir de una de una docencia mucho más dinámica más tecnológica y aprovecharla justamente para el proyecto educativo y ahí hay que poner esa novedad para la formación y en tu caso Jorge tú que además has trabajado en muchas universidades del país yo pienso que más que quedara en algún documento este tipo de nueva actitud lo importante es tener esta nueva actitud mira alguna vez vi un documento leí un documento muy importante para la historia de México donde Gavino Barreda le explica ¿cómo se llamaba? un gobierno del Estado de México la reforma Riva Palacio le explica el proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria desde nuestra óptica actual es un disparate completo ese proyecto sin embargo don Gavino Barreda logró entusiasmar a mucha gente ahí está el asunto el ánimo tener eso tener esa idea de cambio Gavino Barreda logró entusiasmar a mucha gente